FM de 89.1 Radio Universidad La Matanza que justamente la DAIA va a realizar una de las ceremonias así que este aniversario que va a tener un poco polémico porque desde la oposición están planteando la realización de un acto que se va a hacer al costado del Teatro Colón allí en la Plaza del Vaticano creo que se denomina está convocado principalmente por Elisa Carrió pero bueno, juntos por el cambio en general está está convocando, de hecho dicen que por ejemplo dos de los oradores serían Waldo Wolf y Patricia Bullrich así que imaginate por donde viene el armado que está realizando la oposición así en la ciudad de Buenos Aires y por otro lado la DAIA va a realizar una ceremonia aquí en el cementerio de la tablada, pero bueno para hablar más de este tema estamos en en comunicación con el titular de la delegación de asociaciones israelitas argentinas Jorge Noblovich Buenas tardes Eduardo Sayago lo saluda, Jorge Hola Eduardo ¿Cómo estás? Gracias por comunicarse por este tema Bueno, justamente queríamos saber un poquito más obviamente de la ceremonia que van a realizar ustedes el sábado si no me equivoco alrededor de ¿qué horario? No, la ceremonia es el domingo Ah, el domingo El sábado no hacemos ceremonia porque es el día de Shabbat Claro, perfecto nos participamos de actos hasta que termine Shabbat a las siete y media de la tarde y la ceremonia es justamente como lo definió usted una ceremonia no un acto porque es ese deseo de la madre de Alberto Nisman la ceremonia en la tablada Perfecto ellos tenían entendido que ellos iban a tener además un momento íntimo ¿no? al margen inclusive de la ceremonia que realizan ustedes ¿no? Bueno, es un momento íntimo porque no es una convocatoria general es la familia y unos miembros del consejo directivo de la DAIA y algunas heridas sospecho que siendo domingo y en un cementerio como está hablada habrá más gente pero no estamos nadie quiere darle un carácter épico simplemente es el reconocimiento a Alberto Nisman como jurista como persona y el reconocimiento a su tarea como fiscal Claro Bueno, ¿y qué reflexión nos puede hacer a cinco años yo decía de la aparición sin vida porque realmente a esta altura uno todavía no sabe cómo calificar la muerte de Alberto Nisman justamente Yo la califico como la calificó la justicia como un asesinato hasta que yo no tenga otra determinación judicial voy a considerar que es un asesinato y me parece que tanto hablamos de esta calificación que usted Eduardo dice y que perdemos tanto tiempo decir si fue sin sido y no tiene tampoco mucha mucha relevancia porque que perdemos el foco en lo que hizo Alberto Nisman con la causa AMIA la causa AMIA estaba desorientada a raíz del tema del escuchamiento justamente de lo que pasó con el juez cariano y los fiscales y Alberto Nisman pudo reordenar y determinar que hubo una participación activa de Gisbola no sé me parece que ese reconocimiento que tenemos que hacerle a Alberto Nisman y que en un país en el cual tenemos tantas incertidumbres jurídicas estas certezas o incertidumbres a mí me parece que son sumamente importantes Claro Sí, sí uno pensando obviamente que Alberto Nisman investigaba el atentado a la a la a la AMIA ¿no? Recordamos ya tiene 24 25 años prácticamente Exactamente Y bueno y todavía estamos en veremos ¿no? porque la verdad todavía no terminamos de llegar a la verdad me parece ¿no? Bueno es muy incierto para una república tener el atentado a la embajada de Israel y el atentado a la AMIA sin resolver y agreguemos también la incertidumbre que usted dice donde para mí hay un asesinato pero que no están determinados los responsables Claro Pero Argentina y yo lo digo permanentemente Argentina tiene un lugar destacado en la agenda del terrorismo internacional porque padeció dos terrorismos que son el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional Entonces nosotros deberíamos tratar de tener certezas sobre estos atentados porque además creo que esto es lo que dio al inicio del siglo XX a la mayoría de los atentados terroristas Córdino Torre Gemela Hay un montón de atentados que después digamos se realizaron en el mundo pero el que inauguró la saga de manera mayúscula fue la República Argentina Por eso es importante saber que saber quiénes fueron no porque lo sabemos que sean responsabilizados Bueno finalmente también toda la controversia que se generó en nuestro país por la participación de miembros del gobierno iraní también de aquella época y todo esto que sigue siendo a veces más una discusión mediática pero uno no termina de llegar al fondo porque cada sector tiene su postura entonces uno escucha distintas campanas y queda como siempre en la nada digamos Bueno porque quedamos en medio cada discusión al respecto siempre parece una discusión sobre política nacional y en realidad es una discusión sobre política general y política sobre terrorismo así que me parece que hay que estar ajenos a esta a cualquier discusión que no esté fundada en la justicia Claro perfecto Bueno entonces recordamos este domingo allí en el cementerio de la tablada ¿en qué horario va a ser la ceremonia? A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Bueno y bueno y recordar la figura y bueno la investigación que realizó Alberto Nisman bueno otro temito antes de dejarlo recién hablaba con mi compañera aquí fuera de aire de la serie que salió a través de Netflix esta plataforma que bueno es bastante concurrida aquí en nuestro país no sé si tuvo la posibilidad de verla ¿qué le pareció? ¿qué opinan ustedes? Sí, me pareció muy amena no hay una opinión comunitaria cada una debe tener su opinión lo que me parece es que si usted piensa que se suicidó va a seguir pensando que se suicidó y si usted piensa que lo mataron va a seguir pensando lo mismo va a tratar los hechos con bastante objetividad así que bueno yo no tuve la posibilidad de verla de hecho intenté ponerla porque vale la pena y solo vi el arranque de algo que nunca había tomado conciencia que el atentado a la AMIA fue antes de las Torres Gemelas el más impresionante que hubo en continente americano eso nunca había tomado conciencia real de lo que fue el atentado a la AMIA por eso es importante y agrego que Argentina es la quinta comunidad judía del mundo es la primera de América fuera de Estados Unidos por eso es importante el viaje que hace Alberto Fernández en este momento a Israel para que tiene la conmemoración en Israel del 75 aniversario de la aviación de Auschwitz en este marco y Argentina es el único país de América que integra la alianza internacional del recuerdo del holocausto IRA así que me parece que es una muy buena señal que veja el presidente bueno ustedes imagino que mostrando su beneplácito con este viaje del presidente también estimo que de alguna manera tienen también una opinión bastante bien formada con respecto a la justicia argentina y su investigación a la comisión de seguimiento que hubo desde el Congreso de la Nación también no sé si hay algo más para agregar en estos temas más actuales no 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 porque me parece que justamente lo que tiene que agregar es la justicia nosotros opinamos como actores secundarios no 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 impulsemos todos que la justicia funcione de manera independiente y con certeza que tenga buenas tardes bueno así hablaba Jorge Noblovich es el titular de la delegación de asociaciones israelitas argentinas de la DAIA recordamos este fin de semana se cumple el tristemente quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman La radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca